Y ahora, desde los estudios de Telemundo 51, Mariana y Abel nos traen Acceso Total. Y mi familia, llegó el momento de disfrutar del Miami International Film Festival, esa cita con el buen cine que se lleva a cabo en nuestra ciudad todos los años. Y en esta ocasión, nosotros en Acceso Total queremos que ustedes vean las mejores películas del festival y disfruten de los encuentros con directores y artistas. Por eso, hoy podrán ganar dos boletos para la presentación de An Evening with the Rossy de Palma, una de las películas del festival. Para esto, envíenos un correo electrónico con su nombre, teléfono y dirección a accesototal, t51, arroba, telemundo.com. Y recuerde, enviarlo antes de las 10 y media de la mañana, o sea, ahora mismo.